Estamos con Miguel Ángel Vargas Miranda, artista plástico, quienes acaban de hacer una rehabilitación al monumento al juguete allá en la calle Enrique Serrep. Saben de esta ciudad de Álamo, de Mapacho, de Aracruz. Miguel, ¿qué nos puedes decir sobre estos trabajos que llevaron acá? Antes que nada, buenos días. Buenos días. Bueno, sí, nos recomendaron darle una restauración a esta obra, desde el basamento hasta, pues bueno, ya algunos años que presentaba la figura humana. Por ejemplo, pues ya la mano izquierda la tenía totalmente destrozada, tenía muchos agritamientos en las partes del antebrazo derecho, en el izquierdo. Y detalles también de corteduras importantes a la altura del cuello, en la parte posterior del cuello y, pues incluso en algunas zonas del pectoral, se ve también ya algunas zonas muy agritadas, ya dañadas, así como los azulejos que estaban ya desprendidos en varias partes. Y bueno, en general, era dejar la obra como si fuese nueva, restaurar la mano y darle, pues la pintura. Y esa obra está pintada, así que, pues nos encomendaron dejarla como estaba cuando se inauguró y fue básicamente el trabajo que desarrollaron. ¿Esta restauración se llevó a cabo en poco tiempo, Miguel? Pues más o menos, fue alrededor de dos semanas aproximadamente. Pues interesante esas tareas, ya el monumento, el juguete luce impecable con esta restauración que hicieron, además la pintura y todo lo demás. Luce de forma extraordinaria, sobre todo que es una entrada, esa arteria es una entrada a la ciudad muy importante. Es correcto, sí, así es. Y bueno, parece que vamos más adelante ahí poco a poco rehabilitando las esculturas que hay por aquí en la ciudad, que pues son por ahí más o menos seis, seis obras que hay en toda la periferia y vamos a ir poco a poco dándoles una restauración a las que la requieran. Pues Miguel Ángel, interesante los trabajos, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada más que estén ahí atentos y decirle a la población que cuide estas obras, estas obras son de todos y pues el cuidado también nos corresponde a todos. Pues gracias Miguel Ángel por tus palabras, por la información, gracias a conocer a todo el teleauditorio, que tengas excelente tarde, gracias. Sí, hasta luego.